Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Gameplay y review del Miljet del nuevo DLC de Escuela de Vuelo en Grand Theft Auto V Online Entonces vamos a comenzar con el video y como lo pueden ver ya tenemos aquí el Miljet justo aparcado ahí enfrente Ahorita déjenme decirles lo que trae este avión de nuevo, que es lo que mejor trae y cuáles son sus características Primero que nada vamos a dirigirnos a Elitas Travel, que como saben esta es la tienda del juego la cual nos va a vender este avión Entonces simplemente entramos y como pueden ver aquí encontramos el Miljet, como lo ven cuesta 1.700.000 A comparación de lo que cuesta el Vesra es un poco más caro, pero ¿por qué es tan caro? Es porque es un Jet por decirlo así de lujo, el cual caben 16 personas Como saben las salas de obsesiones, como ustedes le dicen, la máxima cantidad de personas que pueden entrar son 16 personas Entonces esto es la capacidad que tiene para que entren personas Y como lo ven aquí es muy parecido a lo que va haciendo el Luxor Pero al Luxor solo le caben 10 personas y cuesta 75.000 dólares más Entonces yo creo que es algo que está bastante bien A mí en lo personal no me gusta bastante ya que se me hace bastante parecido al Luxor Pero luego para andar con la crew o demás cosas es algo que queda bastante bien Entonces vamos ahora sí a proceder a probarlo Como lo ven tiene casi casi el mismo tamaño del Luxor Y se parece también un poquito al Shamal, ¿no? Entonces vamos aquí a entrar y como lo ven ahí nos dice Fuerza de Vuelo de Estados Unidos Entonces vamos a dirigirnos a probarlo De hecho este lugar me gusta que me lo dejen aquí No sé por qué me gusta que me dejen aquí los aviones Es porque es muy práctico porque la entrada está luego luego Pero lo único malo es de que nos ponen en esa dirección para despegar Entonces vamos a probarlo Y como lo ven es un avión bastante veloz Por decirlo de alguna forma No es tan veloz como el jet caza O una avioneta de acrobacias Porque obviamente no es tan ligero y tan liviano Pero tomen en cuenta que cabiendo 16 personas Es algo que está bastante bien Entonces como lo ven tiene un control bastante bonito Y bastante fácil de usar Y es algo que la verdad le queda bastante bien al juego Qué bonito clima tenemos hoy en la ciudad de los santos Es algo que la verdad se aprecia bastante Y ahora sí vamos a seguir probando el avión Como lo ven está bastante bonito Y el color es algo que le queda bastante bien A mí algo que me hubiera gustado en estos aviones Es ya que nosotros pudiéramos escoger el color Tales como los escogemos en los vehículos Ustedes sabrán que los vehículos Nosotros los escogemos en los vehículos que nosotros queremos Y es algo que la verdad está súper bien Entonces vamos a regresar a la pista de aterrizaje Para terminar con el video de hoy Entonces esas son las características de este avión Que caben 16 personas Y yo creo que es algo que la verdad está bastante bien Yo lo que más esperaba en este DLC Es que nos metieran lo que iba siendo La posibilidad de comprar el jet caza y el cargo Bob Que la verdad era algo que hubiera estado de lo mejor Como saben hay un pequeño glitch para comprar el cargo Bob Que no sé si todavía sirve Pero era algo bastante bueno Entonces vamos a dirigirnos Aquí vamos a sacar el tren de aterrizaje Y vamos a aterrizar el avión Como lo ven Bueno yo tengo algo de experiencia manejando estos aviones Pero yo la verdad lo siento bastante fácil La conducción y es algo que está bastante bien Porque no sé en otros grandes autos Tal vez era un poquito más difícil aterrizarlos Pero como lo pueden ver aquí Es bastante fácil Entonces chavos espero les haya gustado el gameplay de hoy No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos en la descripción Les dejé mi Twitter para que me sigan Y compartan este video para que más gente lo vea Espero les haya gustado Ahora sí sin más que decir Me despido Adiós